No sabía dibujar, pero bueno, los profesores te ayudan mucho. La profesora que me tocó me fue ayudando, me mostraba cómo tenía que dibujar, me recomendaba qué lápiz me convenía más para mi trazo, y ahí fui avanzando y sí, llegué al final del cuatrimestre y hacía unos dibujos que yo nunca me hubiese imaginado que podía hacer. Y miró la cámara o miró el... Soy Josefina Caperano, estoy en diseño de indumentaria y en el segundo venía la carrera. Y me surgieron muchas ganas de estudiar diseño de indumentaria desde muy chica. O sea, desde muy chica hacía carteras con papel, dibujaba. Yo salía del colegio, vine a la facultad, tenía que aprender a dibujar, tenía que saber usar los programas de Photoshop y todo, pero sí, la facultad tiene que estar compañía. Me gusta mucho Elisab, Valentino, otro que me gusta de Argentina, de Javier Zayach. Jorge Ibáñez me gustaba mucho, es porque me recomendó la facultad, la universidad. Ahora me gusta más toda la indumentaria, pero sí los vestidos, lo que más me gusta son los vestidos. Así que mi idea en un futuro es encontrar gente que me ayude algún día a poder mostrar todos mis vestidos.